Música Música La patada hay castigo porque el balón abandona el terreno de juego, se repetirá esa patada Música 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 ¡Lleone! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Equielo, te caen! ¡Qué nos trague, Lidia! ¡Vamos, Lido! ¡El favor, equipo! ¡Chao! ¡Vale, leones! 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 ¡Vale! 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 ¡V ¡Suscríbete! 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 Sumando 13 puntos en el marcador por 6 puntos del equipo de 노래나. ¡Gracias! 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 Pero además de esto hay un pañuelo en el terreno de juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.